En tu voz, que sangra en mí, en esta tarde Ven, triste me decías Que en esta soledad no puede más el alma mía Ven y afiárate de mi dolor Que estoy cansada de buscarte, sufrir y esperarte Y estar siempre a solas por mi corazón Ven, pues te quiero tanto Que si no vienes hoy, voy a acabar ahogada en llanto No, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Con una maldición